Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Araceli Arámbula se le va con todo a Luis Miguel, le envía fuerte mensaje y le llueven críticas. El cantante Luis Miguel no está lejos de polémicas y principalmente con sus hijos desde Michelle Salas hasta sus pequeños que tuvo con la actriz Araceli Arámbula. Y es que Araceli dedicó en el Día del Padre unas cariñosas palabras a quien considera actualmente como el papá de sus hijos, Miguel y Daniel. La actriz de 48 años dejó a un lado en su mensaje al padre biológico de los adolescentes, Luis Miguel, a quien hace un mes aparentemente llamó Rey Cucaracho. El pasado 18 de junio, Araceli Arámbula recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una misiva en la que reconoció a su hermano Leonardo como la figura paterna de sus hijos. Feliz Día del Padre, mi amado Leo. Gracias por ser el mejor hermano, padre y tío, apuntó ella para acompañar una serie de imágenes en las que aparece con él. La protagonista de famosas telenovelas agradeció a su hermano Leo por el apoyo que le brinda en la crianza de sus retoños. ¿Qué pasó con ese amor? No, nada, mi vidita, son amores pasajeros. Gracias por siempre llevar de tu mano a mis hijos y ayudarme a guiarlos con todo el amor, con toda la sabiduría y con todo lo mejor por llenarlos de risas. Te amamos, escribió Araceli Arámbula. La publicación de la actriz fue bien recibida entre muchos de sus seguidores en la citada red social, pero otros la criticaron. Incluso se lanzaron en contra de ella. Ni estoy muerta como ustedes quisieran y no cometí ningún crimen. En los comentarios se lee el de su gran amiga Maribel Guardia, quien escribió Qué maravilla, lo buena persona que es tu hermano, otros que se leen son. Como tú dices, el cucaracho no merecía el día, aunque también recibió críticas como las siguientes. Él los mantiene tu hermano siempre buscando noticias. El papá es Luis Miguel, tú lo querías, no la hagas de emoción, te salió tu tiro. El más que tu hermano parece otra cosa, ya supera el abandono querida, es tu hermano, el padre es Luis Miguel, no confundamos las cosas, entre otras más críticas que recibió en esta publicación. ¿Y tú qué opinas? ¿De qué lado estás? ¿De Araceli Arámbula o de Luis Miguel? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.